Juan de Dios, el liberato, nos hizo el llamado para que asumieramos esta casa y este caso de Doña Santa Andrejo y Don Mario y nosotros dijimos que sí, que íbamos a asumir la pintada de la casa completa y hoy nos trasladamos aquí precisamente a cumplir. Como ustedes pueden ver, ya la casa está prácticamente pintada en una casa humilde, de madera pero que ella tenía la necesidad de que le tomara en cuenta para pintarle a su casa. Bueno, como pueden ver, nos trasladamos aquí con... Nuestro camión está cargado de pintura, así que eso confirma de que hasta que la casa no esté pintada completa, no nos vamos de aquí porque el objetivo es cumplir con la palabra empeñada. Yo que no soy pintor, di mi brochazo y la verdad que me gustó la experiencia pero lo más importante es que Doña Santa Andrejo y Don Mario se sientan contentos, felices y que los televidentes... Y a ustedes. Así es, y que los televidentes del programa Calor del Pueblo, de Juan de Dios y todo el equipo allá, pues vean que cumplimos la palabra empeñada. Aquí nos encontramos con Doña Santa, si quiere decir algo, Doña Santa, Don Mario. Sí, nosotros estamos alegres y contentos en primer lugar con Dios porque dice el libro de eso, de amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que darle en primer lugar. Alegre de estar con ustedes de todito aquí porque verdaderamente le dieron su mano a personas necesitadas como nosotros. Sí, sus manos. Nosotros estamos más que contentos. Le deseamos feliz día y que en este 2022 sean apremiados no con dinero, dinero no es todo. Que Dios nos los cuide, nos los coime de bendiciones y que puedan echar hacia adelante y que lo que ustedes están haciendo hoy con Mario y con Santa Trejo lo hagan con otras personas que también necesitan. Porque Dios dice, ayude en el que necesita. Yo me sentía un poco cosa cuando yo hice la llamada. Porque yo dije, bueno, señor, pero me han osequiado madera, pero y para yo pintar la casa. Y oigo como que están hablando sobre a este señor. Y llamé, Juan de Dios, de una vez lo llamó a él. Gracias, mi hijo. Tú mereces fuerte abrazo. Muy bueno. Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención. de que doña Santa Trejo y don Mario, pues su inquietud, su preocupación, su deseo era poder pintar su casita. Sí. Yo entiendo que no es una cosa del otro mundo, pero para ellos sí, que son de caso de recurso. Sí, para nosotros es una necesidad grande que el gran poder de Dios le conceda lo que su corazón desee. Amén. Bueno, todo no ha sido trabajo. Debo decir que doña Santa y don Mario pues se comprometieron con guardar un almuerzo y aquí hay una jaiva, miren, que son tíde madre, la cual vamos a degustar. Así que a ustedes allá, al equipo de calor del pueblo, a los Juan de Dios, a todos, el equipo completo, que siempre les acompañan. Aquí estamos cumpliendo, como pueden ver, ya la casa está prácticamente terminada. Me hago acompañar de un grupo de líderes políticos y sociales de aquí, de la comunidad y de restauración. Andrés, lo que está allá en la esquina, Braulio, que está por allá, Alex Carela, el Jay, que es el que ha dirigido la obra.